Estamos en un momento delicado, en un momento en el que todo el aparato del gobierno debe abstenerse de participar, debe abstenerse de generar publicidad hacia alguna de las personas que aspiran y creo legítimamente, lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente, que debe sacar las manos del proceso. Entonces, ya dio las señales suficientes de quién cree él que debe relevar, ya ha mandado todos los mensajes que puede realizar legítimamente de a quién le gustaría a él que encabezara la candidatura y que llegara a la presidencia, porque no tengo duda que la vamos a ganar en 2024 en su movimiento Morena, Peta y Verde. Creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer. A esa persona la ha llevado para todos lados, mostrando su preferencia. Es un ser humano, es legítimo que él tenga inclinación o simpatía mayor hacia algún compañero o compañera. Pero lo que acaba de hacer el día primero, que celebramos cuatro años del triunfo de nuestro movimiento y la inauguración importantísima de la refinería, como popularmente se conoce de dos bocas, oficialmente Olmeca, es totalmente incorrecto. Tengo aquí en mi poder la invitación para acudir a la refinería, a la inauguración de la refinería. Está firmado por la compañera secretaria de Energía, Rocío Nalli. Y luego nos desinvitar.